Bueno, a ver qué se cuece, partidita o cuan contra Neza, deberíamos ganar, no creo que sea ningún problema. A ver si lo mato. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Este tío es listo, ¿eh? A ver si me da como el 3. Voy a baitearme. Va, no lo he tirado. Y se ha pillado un Blink en vez de Bish. Este tío es un Alpha, ¿eh? Vamos a hacer midcams. Me piro. Piano full Bancroft. Bueno, hacemos la final del torneo con mi equipo. Esa no suerte. ¿De qué, Darbodo? Yo furrita cachonda. ¿Te puedes cambiar el nombre, por favor, tío? No te voy a saludar hasta que no te lo cambies, tío. ¿De smite? Ah. Mucha suerte, tío. Entiendo bien, no todo, pero si no te cagas... Eso es lo importante, Drex. Lo que te... Lo que te... A lo mejor me blinquea aquí Ha sido rarete la verdad Esa toma de decisión Luego se ha dado cuenta de que la cagado me da a mi Bueno, vamos a pillar el breathplay de aquí Pillar el cáliz 1 Y vamos al blue Cufrito por aquí ¿Me acompañas en mis sueños? Eh, no, no te pases Vale, bien Vamos a hacer esto No creo que el pavo pueda hacer nada Uh Estoy cortando el blink todo el rato con mi cosita Eso lo tendrán que arreglar o algo Porque no tiene sentido que yo pueda cortar blinks Pero Bueno, a ver Es que no le estoy pegando yo como tal Pero yo que sé Espero que no tire F6, por cierto Vamos a hacer midcamps Vamos a quedar por full breathplay Es que no me puede ganar en ningún momento, ¿no? Como no me mete un par de críticos en late o algo fuerte No le doy F6, no le doy F6 Déjame finchar, déjame finchar Vamos a pillar esta vainilla Y Vamos a pillar esto al 2 No sé si hacerme el crono de Ah, meh Ah, voy a hacerme esto primero Full genjis ¿Tenía genjis antes? No me he fijado Voy a mirar a ver si el pavo ha hecho el A ver si el pavo ha hecho el cofre ¿No te veis? No Vale, pues bueno A ver cuándo coño salen los cofres Vamos aquí a ver el blue Me lo puede robar con el daño del 3 Si se lo está subiendo Bueno, estoy seguro Irrelevante Es más, si me da con el 3 Se muere Ups Joder, paso Me ha estado intentando guardar Para la siguiente pelea Pero paso Bien Vamos a quedar ya Pillamos esto Y empezamos con el cronos Tiene que comprar bits A ver, no todo el mundo puede ir sin bits Contra una guan, tío Sobre todo si estás jugando en esta, tío Voy a ver si lo mato antes de ir a por el fire Voy a quedarme aquí en medio, supongo Podrá tirar blink o algo a round Vale Vale Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado No Vale, lo matamos aquí Vaya Vale Vale, bien Tiramos esto Pillamos el cronos No vamos a hacer el fire Voy a hacer primero la vaina esta Que está al lado del red Está haciendo el blue Escuchar esto Y... Nada, voy a pegar al red Que a lo mejor el pao Prefiere hacerse el red Antes que venir a defender Y puedo tener las dos cosas Tampoco me importa mucho Vale Vale, ahora sí Si viene Se morirá Si no viene Pues le tiro el fénix Si Es ¡Vamos! 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 Voy a dejar los minions por si me tengo que curar y ya Perro, Pavo se le suda Vamos a poke aqui al titan ¡Ay! Un poco de misplay ahí en la última kill Pero bueno, la verdad que era una partida Muy fácil, la verdad que No, es que En ningún momento me puede ganar, que supongo Que si se hace crítico o lo que sea Pero bueno GG's